¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición en vivo de AAM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va Enrique? Hola Santi, mi saludo también a toda la teleaudiencia ya con estas imágenes de la noticia del día. Una masacre en una cárcel. Una masacre en una cárcel, nueve personas asesinadas en total, nueve entre ellas, cinco personas que fueron decapitadas, tres que terminaron calcinadas y una de ellas que todavía confirmar si es que finalmente murió a raíz de un impacto de arma de fuego o a raíz de la utilización de un arma blanca. De inmediato, luego de este enfrentamiento entre integrantes del primer comando capital y el clan Rotela, clan sobre el que ya les vamos a contar más detalles en breve nada más, para dar continuidad al trabajo de los compañeros. Desde el momento en que se conocía esta información, vamos en vivo y en directo hasta San Pedro y hasta nuestro compañero Carlos Aquino, frente al hospital en este momento, donde fueron derivados originalmente las personas o los reclusos que resultaron heridos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Efectivamente, estamos frente al hospital distrital de San Pedro de Coamandillú. En este lugar aún se encuentran en la morgue nueve fallecidos en una tarde de furia en el penal regional de San Pedro. Hubo una riña entre dos bandas de narcotraficantes, el PSC y el clan Rotela. El resultado, nueve fallecidos, cinco de ellos decapitados, tres totalmente quemados. Uno que llegó con signos de vida hasta este hospital, pero minutos después se pudo comprobar que falleció este joven de 18 años. Aparte de recibir varias estocadas, también tiene quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados, están en la morgue. Ninguno de ellos serían de la zona. Son reclusos que fueron trasladados desde la capital hasta esta cárcel regional de San Pedro, por lo que ningún familiar hasta el momento se ha presentado. Ya fueron identificados, al menos en forma provisoria, porque los guardias, cárceles y un interno que conocen a los fallecidos pudo dar los nombres de los fallecidos. Pero todavía falta confirmar la edad. Pero tendría entre 25 y 35 años. Son jóvenes aún, según nos decían los intervinientes, pero ya el agente criminalística estuvo en el lugar. Estuvo la fiscal, o dos fiscales en este caso que investigan o fueron designados para investigar este grave hecho. Estuvo la forense, el ministerio público. Y van a estar hasta que los familiares pasen a retirar los cuerpos de sus familiares. En este caso, desde la morgue del hospital de San Pedro de Icuamandillú. Una guerra se vivió, según algunos internos de este penal, a partir de las 11.30, 12 aproximadamente, de hoy cuando se inició con un amotinamiento. Donde estaban recluidos, ellos estaban lo del Clan Rotela y también lo del PCC. Se encuentran, o al menos en el pabellón Alta A y pabellón Alta B, que se encuentran frente uno al otro. A pesar de la seguridad, al menos que se tenía, no se pudo hacer absolutamente nada. Sino después de la llegada de un buen número de efectivos policiales, primeramente con el apoyo del Grupo Alcón y también de Antimotines. Ya cerca de las 15 horas se pudo controlar lo que ocurría dentro del penal. Hubo un asesinato en Tacumbú hace semanas, según nos contaban. Y de allí empezó la rivalidad, pero hay versiones de que supuestamente ya aquí, en el penal, después de ser trasladado, hubo una conversación entre ambas bandas. Sin embargo, los del Clan Rotela comenzaron nuevamente a incidentar, según nos contaba fuera de cámara, un recluso. Y allí empezó todo. Hoy el PCC, más de 30 miembros que están recluidos en esta cárcel, tomó la revancha y asesinó a nueve del Clan Rotela. Todos los asesinados son paraguayos, reitero, de entre 25 y 35 años, que se va a ir confirmando con el correr de las horas, según nos decían las gente criminalística. Pero sí se confirma de que todos los fallecidos son paraguayos. Reitero, cinco decapitados, tres incinerados totalmente y uno que ya falleció aquí en el hospital de San Pedro de Icuamando. Y Carlos también tenía heridas de armas blancas y también quemadura santiago. Para poner en contexto todo esto en la línea que estás comentando. Primeramente, ¿cuándo arranca este episodio como antecedente? ¿Qué es lo que se tiene con relación al Clan Rotela y al enfrentamiento con el Primer Comando Capital? Y segundo, eso que estás diciendo es clave. Todo el tiempo que pasó entre que empezó el conflicto, cerca de las 11, 30, 12 aproximadamente de este mediodía, y recién se tomó control de la penitenciaría a las 15 horas, Carlos. Recién se tomó control total de la situación a las 15 de Santiago. Aparentemente, según información extraoficial que inclusive manejan los investigadores, desde la cárcel tardaron para comunicar el hecho. Cerca de las 13 horas se recibió la primera alerta y tampoco se recibió una alerta roja, por así decirlo, ya que no se previó de momento una gran cantidad de efectivos. Ya cerca de las 13 se comenzó a llamar a efectivos policiales de diferentes comisarías, desde la dirección de policía de San Pedro. Pero recién cuando empezaron a llegar, entre las 14, 14, 30 y 15, específicamente se pudo sofocar totalmente el conflicto entre ambos bandos. Lo que sí queda claro es que no se tomó ninguna previsión con relación a estos dos grupos. Se sabía que eran trasladados desde Tacumbú, justamente por protagonizar un hecho similar, donde fallecieron dos integrantes del PSC y no se tomó ninguna previsión. Se trajo a un pabellón que está enfrente del pabellón también de donde estaban los integrantes del Clan Rotela. Pabellón Alta B y Pabellón Alta A. Eran los pabellones que ocupaban los miembros de estas dos bandas. Salieron hoy como para recrearse en el patio y empezó la pelea. Pero se nota de que la preparación ya venía siendo desde semana atrás. Porque nos decía, el subcomisario Walter Sánchez de criminalística, de que requisaron armas fabricadas ciertamente en el penal, pero tipo machetillo, lo cual aparentemente fue utilizado para decapitar a los cinco miembros del Clan Rotela a Santiago. ¿Qué se sabe, Carlos, respecto a los heridos? Antes de ir a las notas y las entrevistas que hicimos previamente, te consulto. ¿Qué se sabe de los heridos que fueron derivados hasta el hospital allí donde estás? Sí, 15 heridos llegó aquí en el hospital distrital de San Pedro de Cuamanduillú. De ellos, uno falleció. Falleció minutos después de llegar aquí en el hospital. Cuatro fueron derivados a Asunción con fuerte custodia policial en varias ambulancias porque estaban bastante graves. Fueron trasladados hasta emergencias médicas. Y 10 de ellos fueron atendidos y después fueron llevados nuevamente a la cárcel regional. Es decir, no eran de gravedad. Entonces, se procedió a brindarle los primeros auxilios y devolver a 10 hasta la cárcel regional donde se encuentran actualmente. En este momento ya no hay ningún herido internado aquí en el hospital distrital. ¿Con quiénes hablamos, Carlos, en este trabajo que estaban realizando ya ustedes ahí también desde San Pedro? Hablamos con la fiscal Fanny Aguilera, quien es uno de los asignados en este caso para investigar este hecho. Y ella y Jorge López Lorman son dos fiscales asignados para este caso. Hablamos con la fiscal Fanny Aguilera. La edad todavía no tenemos, solamente los nombres que nos proporcionó un personal de la penitenciaría y un interno que tenía contacto con ellos y les conoce a cada uno. Pero, nombre. ¿Todos son de Asunción? Zona central, sí. ¿Qué van a hacer ustedes en la investigación? ¿Cómo van a hacer en este caso? Y mira, hay muchas diligencias que realizar. En especial vamos a estar dando énfasis en cuanto a cómo sucedió esto, desde qué momento, por qué, si el director en su caso tuvo alguna responsabilidad o no. Vamos a hacer una investigación exhausta de este caso. Se confirma que son nueve los fallecidos. Nueve, nueve fallecidos. Bueno, se confirma entonces que son nueve los fallecidos. En algún momento se hablaba de diez en total, pero de la manera más cruel que uno pueda imaginar Enrique y Carlos. Estamos hablando de personas que terminaron decapitadas. Estamos hablando de personas que terminaron calcinadas. ¿Qué se sabe respecto a cómo se fueron armando como para poder desarrollar toda esta masacre, Carlos? Y sumo también, Santi, la versión que ocurrió, que le recibimos acá para confirmar con Carlos, si hubo arma de fuego también dentro de la propia pelea. O sea, es verdad que corrió arma de fuego, dijeron que los peces se demostraron, inclusive que tenían pistolas. También le quiero trasladar de paso, ya que hablamos de hablar de la parte del armamento, ¿verdad? Y hay también, Carlos, en esa línea, una duda respecto a un video que surgió hace algunos minutos nada más, que supuestamente mostraría a quienes son integrantes de este clan Rotela que finalmente fueron asesinados. ¿Se sabe si efectivamente ese video corresponde a las personas que resultaron asesinadas posteriormente al día de hoy, o qué es lo que se sabe en general? Así es, Santiago. Se maneja que en ese video, justamente, donde demuestran su poder armamentista, por así decirlo, en cuanto a estoque, en este caso, que han fabricado en la propia cárcel, utilizando los arretazos de hierro que encuentran en este sitio, serían del clan Rotela. Hay armas de fuego, heridas de armas de fuego, en este caso, tanto la fiscal como también la médica forense, y el propio subcomisario Walter Sánchez, de criminalística, nos confirmaba de que sí, hay heridas de armas de fuego. Nos decían en el hospital de que los heridos hablaban de que los del PCC tenían armas de fuego, pero que era un revólver calibre 22. Hasta el momento no se pudo determinar si las heridas corresponden a un calibre 22 o si sería de un arma más potente. Recién después de que se realice una autoxia, se podría determinar, según nos decían los investigadores. Y esto se armó, Santiago, desde hace semanas. Las personas, aparentemente, empezaron a fabricar las armas a ser utilizadas. Armas que son letales, así como se demostró, porque son armas que fabricaron como tipo guillotina, nos decían algunos entendidos, con el cual fueron decapitadas estas dos personas. Y las heridas que tienen las otras. El fallecido, por ejemplo, tenía como siete estocadas en el cuerpo, dos en el cuello. Llegó con signos de vida aún, pero no pudo resistir. Y a pocos minutos de llegar se confirmó su deceso. Se ha logrado incautar algunas armas hasta el momento, me refiero a armas blancas, pero hasta el momento no se ha hallado ningún tipo de armas de fuego. Por eso decíamos, venían planificando este ataque, esta guerra, los del PCC, contra el clan Rotela. No es un ataque que se pudo armar ayer y hacerlo hoy, sino es una estrategia que ya la venían manejando y ya que había nuevamente surgido aquí una disputa entre ambos bandos aquí en el penal de San Pedro de Coamando y Yu. La poca seguridad en cuanto a la cantidad de guardias también hace que todo le sea más fácil a esta gente. Son 25 a 30 miembros del PCC que se encuentran recluidos en esta cárcel. Son 450 internos y 17 mujeres recluidos en esta cárcel. Recientemente fue habilitado otro pabellón, pero sigue siendo insuficiente para la cantidad de internos que viven en este lugar. Hoy tuvieron que venir inclusive los efectivos del grupo Alcón que llegaron vía aérea hasta este lugar también para apoyar la labor de los efectivos policiales que ya se encontraban dentro del penal. Hubo una confusión porque se hablaba de más muertos inclusive, de más decapitados y después ya de las 15, entre las 16 y recién, se pudo confirmar realmente lo que ocurrió dentro del penal de San Pedro de Coamando y Yu Santiago. Insisto con esto que consultaba porque todavía estábamos detrás de una confirmación, por eso, Carlos, todavía no emitimos el video. Se hablaba de que quienes aparecen en un video que empezó a correr ahora a través de medios locales también de esa zona serían efectivamente, no sé si todos o algunos de los reclusos que terminaron siendo los asesinados en este procedimiento. Eso hasta ahora no fue confirmado por fuente oficial, pero sí es la información extraoficial que se maneja, Carlos. Sí, señor, no fue confirmado todavía por fuentes oficiales, Santiago, pero así como dijiste, en esa fotografía están algunos de los que hoy fueron o estarían al menos algunos de los que fueron asesinados. Hoy tengo la lista justamente de los que, de los fallecidos en este caso son Cristian Domínguez, Derlis Silva, Roberto Presentado, Pedro Duarte, Bruno Cutier, quien es el interno que ya falleció en el hospital, Roberto Morales, Víctor Olmedo, José Osorio y Derlis Sánchez respectivamente. Son los internos fallecidos hoy en esta guerra que ocurrió en la cárcel regional de San Pedro. Entendemos, Carlos, también que si bien fue una riña, una guerra, como mencionabas, todos los fallecidos fueron los del Clan Rotela. O sea, no hay reporte de personas heridas ni de fallecidos del otro bando, del PCC, digamos. O sea, parecería que fue una emboscada y que eso dio inicio a la riña, por más que en el video se ve a gente del Clan Rotela que se preparaba. Es como que se preparaban para un enfrentamiento, pero hoy les vino de sorpresa. Parece que fue algo como eso, Carlos, por lo que podemos presumir de las informaciones que nos estás dando, ¿verdad? Se puede decir que fueron tomados de sorpresa, Enrique, porque evidentemente también ellos se estaban preparando, pero el factor sorpresa de los miembros del PCC fue letal realmente, porque evidentemente los del Clan Rotela salían solamente para recrearse en el patio cuando fueron atacados. Esa es la deducción que se puede hacer, porque ninguno del grupo contrario, en este caso el PCC, ni siquiera fueron heridos, Enrique. Correcto. Conversamos también, además de hablar con la Fiscala, con otros protagonistas. Creo que hablaste con el subcomisario, ¿no? Sí, hablamos con el subcomisario Walter Sánchez, quien es efectivo de criminalística. Estuvo justamente también en la morgue del Hospital de San Pedro. Vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, lo que nosotros hemos podido colectar son armas blancas de fabricación casera, algunos con suficiente filo, y presumimos que son esas armas que se hayan utilizado. En las mismas hemos encontrado huellas hemáticas. Ahora hemos colectado y estamos remitiendo al laboratorio criminalístico en Santa Rosa para su posterior análisis y poder descartar si realmente se trata de una huella hemática o son simples manchas de otras sustancias. Bueno, es lo que decía el subcomisario hablando entonces en este momento. En líneas generales, ¿quiénes actuaron como para tratar de controlar la situación, Carlos? Porque de manera urgente las autoridades penitenciarias en general en San Pedro pedían que inclusive se presente de inmediato la Fuerza de Tarea Conjunta y otros equipos de élite que logren controlar la situación en ese lugar. Quienes llegaron como para tomar control de la penitenciaria requisaron algunos elementos contundentes que se utilizaron y obviamente hay imágenes que no las podemos compartir porque son imágenes muy fuertes. Pero hay que decir con esta crudeza, Carlos, Enrique, a la gente que está mirando el programa en este momento, parte de los miembros que fueron de alguna manera parte de esta macabra escena terminaron esparcidos por todo el penal. En algún momento algunos hablaban y decían, no, en realidad se trata de un bautismo de integrantes del primer comando capital a los que se los está poniendo a prueba como para asesinar a otros de los reclusos. Después se confirmó que se trataba en realidad de una lucha de clanes ligados al narcotráfico. Lo del bautismo parece que fue lo que ocurrió en Asunción. Exacto. Lo de Tacumbú hace un par de semanas, ¿verdad? Y sí, es así como dice Santiago, las imágenes demuestran partes de cuerpos en cárceles y es una imagen, y vos sabrás mejor que nosotros, Carlos, de allá, que acá nos sorprende demasiado y nos horroriza y sobre todo nos asusta que ya sea un modus operandi que ya llega a Paraguay. Porque ya en otros años ocurrió lo mismo en Brasil, donde morían de a 20, de a 30, de a 40, en guerras protagonizadas por el PCC, Comando Vermelio, este grupo que se llama Familia del Norte, que está más en las cárceles del norte de Brasil. O sea, en esas guerras internas el PCC ya acostumbra a este modus operandi en sus guerras desmembrar a sus contrincantes eventuales. Lastimosamente hay que decir que esto ya llegó a Paraguay. Y por lo que nos está diciendo Carlos, si una investigación correcta hubiese permitido evitar el hecho, porque si ya se estaban preparando, preparando armas, ya hablaron de una venganza por algo que ocurrió hace unas semanas, bueno, algunos traslados o reforzar medidas de seguridad, algo tal vez se pudo haber hecho para evitar que en un día domingo, día del padre, digamos un día donde hay mucha sensibilidad, de hecho donde se aprovecha que hay como un descanso en líneas generales, bueno, lastimosamente no se evitó y eso sí amerita un análisis posterior. Pero, digamos, Carlos, por eso trasladarte esas consultas que estamos haciendo, verás, sobre el ambiente que ya se vivía, la forma en que opera, de hecho, el PCC desde allí, Carlos. Así es, Enrique, la hipótesis que cobra mayor fuerza es la venganza por parte del PCC contra el clan Rotella. No se descarta que justamente esta venganza haya sido como un bautismo para los nuevos integrantes del PCC. Eso es lo que manejan a priori los investigadores de este hecho. Y así como lo decía Santiago, los miembros de los decapitados quedaron esparcidos por el patio, que utilizan generalmente para recrearse los internos, es que hasta allí llegó la lucha según los que pudieron ver. Hasta allí llegó la guerra porque se inició cuando ellos salían de sus respectivas celas para recrearse en el patio como suelen hacer habitualmente. Actualmente, es allí donde se inicia todo esto, Santiago. Permitinos un segundo porque estamos en comunicación con Wilfrío Rotella, quien es director, Wilfrío Quintana, digo, quien es director de la cárcel de San Pedro. Director, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Enrique Dávalos. Buenas noches. Digamos que buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos aquí en el penal todavía. Gracias a Dios que está controlado, por suerte. Muchas gracias. Nos fue un día bueno. Un día el padre enlutado, vamos a decirlo. Porque estoy al frente de esta institución tan delicada y hoy tuvimos un enfrentamiento, o sea, hoy tuvimos acá el enfrentamiento del clan Rotella con el PSC, una facción nueva, digamos, de acá dentro de los penales. Y el resultado, ya saben, ¿verdad? Sí. Director, sí. A ver, primero para actualizar y después vamos a retroceder un poco y contando algunas cosas, pero para actualizar, nos decía nuestro compañero Carlos que algunos de los heridos, hablaba de 10 a 15, van y fueron de vuelta hasta el penal. La pregunta es, ¿en qué condiciones están ellos? Porque están, digamos, gente del PSC con los heridos del clan Rotella en el mismo lugar. Descartamos, yo te descarto totalmente, Santi. Varios internos, cuatro internos, cinco internos fueron derivados ya a Asunción por la situación y el resto, cuatro internos están en el hospital acá, San Pedro, y uno de los internos que fue derivado al hospital falleció en el hospital. Ahora, en algún momento se había dado a conocer, director, y queríamos consultarte esto, un video que no lo compartimos porque queremos tener una fuente oficial que nos confirme, un video en el que se ve supuestamente amenazando a algunos integrantes del clan Rotella, a integrantes del primer comando capital, mostraban inclusive algunos cuchillos que tenían en mano. ¿Alguno de los que aparece en ese video, es alguno de los que ahora fue asesinado o eso está absolutamente descartado? Descartado, Santi. Ya estuve yo mirando ese video, ya estuvimos controlando, corroborando, y ese video no es dentro del penal de San Pedro. ¿No es del penal de San Pedro? Sí, sí. ¿Y se descarta entonces que guarde relación con este episodio? Podemos descartar, puedo descartar yo porque nosotros ya tenemos identificado a las víctimas fatales, a los internos que fallecieron en este enfrentamiento. Director, en líneas generales, ¿cómo hicieron estas personas para tomar control durante tanto tiempo del penal? Estamos hablando de cerca de tres horas prácticamente. Eligieron un día como hoy, no sé si es casualidad que hayan elegido el día del padre, si eso implica en el sistema de seguridad algún relajo eventualmente que pudieran haber aprovechado estas personas como para tomar control durante tres horas de la penitenciaría, inclusive contando con estos elementos contundentes que utilizaron dentro de la penitenciaría para matar a sus compañeros. Bueno, Sandy, la situación es el día a día, ¿verdad? A consecuencia de la muerte de un miembro del PCC en otro penal, comenzó esa greca, ¿verdad? Entre ellos el quebrantamiento en cada penal, y hoy, no sé si eligieron como vos decís, el día del padre, el día de visita, y llegaron a esto, ¿verdad? Yo te puedo decir que, nosotros pasamos el día a día, no nos... no nos... no le dejamos estar... tratamos de prevenir, tratamos de que... tratamos de que no se encuentren entre ellos, en el penal, en el área de receso, y hoy, no sé, no puedo decirte si fue en un descuido, o de repente ya tenían el plan que hoy día domingo tenían que hacer esto. Claro, pero por eso pregunto, vos como director de la penitenciaría, ¿sabés si efectivamente un día feriado como hoy están más disminuidos en materia de cobertura de seguridad? ¿cómo pudo haber ingresado esa cantidad de armas que tenían como para tomar control durante tanto tiempo? ¿y cuál es el plan de contingencia que tienen habitualmente cuando por ahí se presente algún episodio como este? ¿o hay que tomar como normal que después de reos peligrosos, tomar el control del hospital, de la penitenciaría, pasen tres horas hasta que se tome nuevamente el control de la cárcel? Santi, cuando nosotros nos percatamos que había armas contundentes dentro de cuando los miembros del PSC nos percatamos nosotros, los guardias automáticamente tuvieron que bajarse del lugar y estar ahí cerca para poder prever la situación y después ya se descontroló el tema. Y te quiero mencionar que los días domingos, porque los días seguidos igual contamos con la misma cantidad de agentes. Pero, director, ¿estás bien de guardias o de hecho ya necesitabas luego más guardias y tienen pocos, teniendo en cuenta que había gente de Clan Rotel, la gente del PSC? El penal de San Pedro hace 22 días que fueron contratados más guardias por la situación, por el hacinamiento en cada penal y San Pedro contaba hace un mes con más cantidad de agentes, pero la ciudadanía, todos saben que los miembros del PSC son gente peligrosa. O sea, ¿les aumentaron la cantidad de guardias en los últimos 22 días? Aumentó, 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 Sandy. ¿Y es un número con el que estás conforme en cuanto a la cantidad, director? Mira, Sandy, como te estaba diciendo, por el hacinamiento en cada penal, por la cantidad interna en cada penal, si es posible, tenemos que tener mayor cantidad de guardias, pero eso ya queda a cargo, ¿verdad? Claro. De los jefes, de los altos. Otra cuestión que nos llama la atención, ¿verdad? Que ya hubo un antecedente muy cercano y decíamos nosotros, ¿cómo fue que no previeron que iba a haber una venganza? O sea, si es que muere alguien del PSC en otra cárcel, por la forma en que ya, lastimosamente, todos conocemos por la costumbre cómo ellos trabajan, era casi lógico pensar que se vendría una venganza en algún lugar. ¿Había una atención especial a eso? ¿Ustedes sabían algo de que algo podría ocurrir en algún momento o le agarró totalmente de sorpresa absolutamente todo? No, no, no. Nosotros teníamos, como te estaba diciendo, ya había antecedentes de enfrentamiento de estos dos grupos, ¿verdad? Y la verdad que no, estábamos al tanto, estábamos nosotros hoy, por ejemplo, hoy es día de visita, con más razón, tenemos que... La seguridad se dobla en la hora de receso y no le dejábamos nosotros que estos internos salgan juntos en la hora de receso. Una hora salían los del clan Gotela, la otra hora salía los del clan del PSC. ¿Y cómo fue entonces que se encontraron? ¿Y por qué es que hay... Bueno... Se encontraron, ellos se encontraron, ellos derribaron, ellos derribaron, Santi, ellos derribaron la puerta principal, o sea, la puerta de un pabellón y en ese interilla se arma el enfrentamiento entre a más bandas. ¿Director, en condiciones? No fue en la hora, no fue en la hora de... no fue en el área de visita, no fue en el área de receso, sino que fue de pabellón, fue en un pabellón echado en el pabellón, los guardias se percataron que tenían elementos contundentes, estaban... Había guardias, había guardias con... con escopetas de balines, con balines de... de... de goma y después ya con la cantidad de internos que venían ya no pudieron... ya también tenían por su vida. También tenían que le tome de rehén. Director, le pregunto de manera muy directa y sin mucha vuelta. en cualquier circunstancia como esta, esto termina costándole el puesto a mucha gente, desde el director hasta guardias que eventualmente estaban a cargo de la seguridad. ¿Usted renunció después de esto? ¿Va a renunciar? ¿Le pidieron que dé un paso al costado? ¿Tomó alguna decisión si usted no cree que es el responsable respecto a otra gente que sí considera la responsable de esto que sucedió? Santi, a partir de ahora nosotros estamos... yo estoy preparando mi informe, tengo varios informes también que tengo que anexar. Claro que sí, imagínate nueve fallecidos en una beca, hermano querido, da mucho que... da para pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero acá yo quiero... yo no quiero dejar hoy mismo, yo quiero abrir una investigación, quiero tratar de llegar de cómo se introdujo, cómo pudieron tener... Entonces, yo quiero trabajar primero por esto y después, claro, categóricamente yo voy a tener que analizar bien esto porque también corremos nosotros peligro. O sea, hoy no está renunciante. Ahora mismo, hoy como... ahora, esta noche no puedo, Santi, tengo que recabar varios ratos, seguramente mañana cuando si amanecemos todo bien, hermano querido, yo voy a tener que... voy a ver, voy a decidir eso mañana. Y tampoco ninguna autoridad como el director de institutos penales te dijo que dejo un paso al costado. Hasta este momento todo continúa igual. Si eso continúa igual, tampoco vos tomaste una decisión respecto a las personas que estaban a cargo en ese momento de la seguridad, director. Por eso te digo, yo voy a analizar mañana personalmente, va a ser algo a título personal, vaya... me puedo obligar y nadie también me puede decir, pero yo como persona tengo que analizar lo que pasó y tengo que también investigar, tengo que ver, tengo que hablar con los guardias que hoy estaban de turno, tengo que hablar con los guardias que tuvieron ayer, voy a hacer un análisis de lo que pasó toda en esta semana y luego hermano voy a, como te digo, mañana voy a personalmente yo voy a analizar. Bueno, director, gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Andy. Wilfrido Quintana, director de la cárcel de San Pedro conversando con nosotros. Quiero ir hasta el hospital de trauma junto a nuestra compañera Clara Acevedo porque en ese lugar se espera que algunos de los heridos sean derivados. Ya estábamos en vivo con nuestro compañero Carlos Aquino en San Pedro desde el hospital de San Pedro y Carlos nos daba un detalle de cuál es la confirmación final de personas heridas y fallecidas. Así mismo, y en el hospital de trauma hay personas que fueron derivadas por su estado de gravea justamente, así que tenemos que estar pendientes a cómo avanza la salud de ellos. Pero una cosa que quiero remarcar y nos llevan los antecedentes de cosas que ocurrieron hace dos años, tres años en Brasil donde hubo masacres en varias cárceles al mismo tiempo a raíz también de una guerra interna entre estos grupos, entre estas facciones criminales. Acá hubo un problema en Takumbú hace una semana. Esto fue ya una venganza parece por lo que ocurrió en Takumbú. El primer error porque el director recién nos hablaba como si fuera que no hubo errores básicamente, era la peligrosidad de ellos. Acá, el primer error que yo encuentro es no haber evitado. En saber que si murió alguien del PCC o iba a morir alguien del PCC o hubo alguien del PCC involucrado en esto, era como predecible que iba a ocurrir algo. Si la costumbre de ellos es hacer estos bautismos de sangre y justo ahí llegan integrantes nuevos que también tienen que ser investigados todo el tiempo para evitar justamente hechos de violencia como estos. Ese fue, me parece, el primer error. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? Ver dónde están integrantes del clan Rotella, dónde están integrantes del PCC, hacer traslados para evitar que ocurra otro capítulo como este. Esto es una guerra que empezó ahora. ¿Verdad? En Pedro Juan Caballero hay una guerra ahora mismo. Todo el tiempo hay muertes, sicariatos. La semana pasada tuvimos dos en una semana. Imagínense. Bueno, tratemos de evitar que siga ocurriendo. Me remito de vuelta a lo que ocurría hace unos años en Brasil, cuando gente del PCC y gente del Comando Vermelio también con decapitados. Fue un desastre total. Muchas muertes en cada cárcel, un fin de semana. Bueno, acá en Paraguay se tomó la decisión rápida de trasladar a reclusos integrantes de estas facciones y se evitó ciertamente que ocurra una venganza o una réplica de lo que estaba pasando en Brasil. ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? ¿Qué harán los organismos de seguridad para evitar que continúe esta masacre? Porque evidentemente esto tiende a continuar. Hoy fueron los del Clan Rotela los que fueron atacados, pero ellos también se estaban preparando para algo. En Tacumbú también hubo un... Se alteró un poco la cosa hoy esta tarde porque uno de los Rotela fue trasladado. Pareciera que es el inicio de un plan para evitar que esto continúe. Bueno, me interesa saber qué van a hacer a partir de ahora y qué consecuencias tendrá que no se haya evitado. Vamos hasta el Hospital de Trauma. Ahí aguardan el traslado de algunos de los reclusos y la pregunta que tenemos Clara que está en vivo desde ese lugar es si es que eventualmente se reforzó la seguridad si es que hay un operativo especial que se está diseñando en el Hospital de Trauma para recibir a estos reclusos. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Santiago. Te cuento de hecho que uno de los heridos ya está dentro de aquí del Hospital de Trauma y la seguridad básicamente aquí es de un patrullero que están viendo en ese momento que está aquí arriba mismo frente mismo a la puerta de urgencias y lo que vemos es patrulleros que van rondando también la zona aquí cada tanto pero no podemos hablar de un fuerte dispositivo de seguridad al menos hasta estas horas. Se habla que están en camino todavía unos cuatro internos heridos pero es todo lo que hasta ahora nos están pudiendo informar tampoco podemos acceder todavía a los que son los primeros reportes médicos en cuanto a este primer trasladado Santiago así que lo que estamos haciendo es aguardar mientras tanto. O sea, hasta ahora llegó un solo recluso Clara. Un solo recluso también llegó otro interno pero desde la penitenciaría de Tacumbú Santiago este interno quedó herido ya en horas de la noche ya mucho después de ese intento de amotinamiento que se informaba en horas de la tarde y que se pudo controlar así que ya fue posterior a eso incluso a todo ese dispositivo de policial que se montó allí para reforzar la seguridad interna. Y del recluso que vino de San Pedro perdón Enrique del recluso que vino de San Pedro ¿ya tenés la identidad o todavía no dieron a conocer? Clara. Todavía no dieron a conocer el nombre y tampoco el reporte de cuál es el estado de salud en el que ingresó. Bueno, quería agregar un paréntesis que curioso lo de Tacumbú ¿verdad? Porque primero dijeron que hubo un intento de amotinamiento cuando estaban trasladando a uno de los Rotela ¿no? Al Rotela principal pero a uno de los capos de este clan que estaban trasladando y que hubo una protesta pero que no hubo adhesión de los otros seguidores del líder Rotela de esta historia ¿verdad? De este clan o sea que no hubo adhesión que fue un levantamiento que fue simplemente un susto muy grande porque justo había visitas ¿verdad? por el día del padre etcétera etcétera pero que no pasó nada después otras fuentes informativas decían sí hubo un intento de amotinamiento y ahora Clara nos confirma que incluso hay alguien que llegó al hospital del trauma producto de heridas de Tacumbú o sea que ahora me pregunto y por eso digo que gente paréntesis a lo de San Pedro ¿qué es lo que pasó en Tacumbú esta tarde? porque hay informaciones tan confusas la última que nos decían es no pasó nada más que un hombre que intentó alborotar pero se le tranquilizó rápidamente y ahora nos dicen que hay un herido en el hospital del trauma ¿qué pasó en Tacumbú? era la pregunta que hagas esto de hecho cómo cómo se daban las cosas en Tacumbú en horas de la tarde cuando llegamos cerca de las 15 aproximadamente empezaron a sacar a los visitantes hablamos de casi 3 mil visitantes que hoy ingresaron por el festejo del día del padre luego empezó a reforzarse de la seguridad inmediatamente llegaron los antimotines se procedió a este traslado del que se hablaba sería de Oscar Rotella a la penitenciaría de emboscada a raíz de ese traslado hubo mucho alborotamiento eso incluso se escuchaba desde afuera y ya luego las personas que quedaron fuera los visitantes empezaban a pedir información de si hubo herido o no dentro de la penitenciaría el director salió explicó de que no hubo herido de que todo se llevó a cabo con bastante seguridad y que esto no representó de hecho ningún peligro decían pero es confuso realmente porque ya una vez que llegamos hasta aquí nos hablaban de que sí efectivamente ya después de todo ese control hubo un herido claro ahí está vamos a volver enseguida con vos Clara gracias por este reporte estamos ahora en comunicación con el comisario director de la del área metropolitana el comisario Edgar Meza comisario ¿cómo estás? te saluda Santiago estamos con Enrique Dávalos buenas noches para AM buenas noches para ustedes muy buenas noches para su amable viviencia comisario ustedes tienen un reporte efectivamente un amotinamiento un segundo amotinamiento que se dio en el transcurso de la noche en Tacumbú ustedes tuvieron que ingresar inclusive nos dicen con balines de goma a controlar el lugar ¿eso es real? sí primeramente se había apartado el señor Oscar Tortela del grupo de la penicilidad de Tacumbú y bueno después el segundo apartado fue Javier Tortela que fue derivado hasta la agrupación oficial y nuevamente empezó otro amotinamiento y bueno pero ahora yo creo que ya está controlado o sea hoy en Tacumbú hubo dos amotinamientos perdón hoy en la penitenciaría de Tacumbú hubo dos amotinamientos y bueno el primero no amotinamiento pero sí que hubo una reacción de parte de los internos y después bueno el segundo la segunda persona que fue apartado del grupo es Javier Tortela que fue derivado hasta la agrupación oficializada y ahí empezó otro un amotinamiento ahí sin un amotinamiento que con resultados como de dos heridos que ya está siendo atendido en el hospital de trauma ¿heridos de arma blanca o de arma de fuego? efectivamente de arma blanca de arma blanca en lugares específicos todavía no tengo reportes pero sí que tengo reportes de dos personas heridas con arma blanca derivados hasta el hospital de trauma tanto el intento de amotinamiento como el amotinamiento posterior fueron por los traslados de los de los rotelas director de comisario ¿verdad? creo creo que sí creo que sí fueron por el apartamiento desde la vida apartado del grupo a los rotelas primero repito que fue derivado buscar rotelas hasta el penal de emboscadas que ahora también está en camino nuevamente para ser depositados en la agrupación especializada perdón ¿y los dos van a estar en la agrupación especializada? ¿los dos van a terminar ahí? ¿van a pasar la noche allí? perdón no lo entiendo los dos entonces van a pasar en la agrupación especializada el que fue directo ahí y el que fue emboscada ahora va a ir de emboscada a la agrupación a regreso hasta la agrupación especializada de regreso a la agrupación especializada luego como Oscar y Javier Rotela van a ser depositados en la agrupación de seguridad comisario ¿por qué los fiscales decidieron retirarse del lugar por falta de seguridad? ¿por qué decidieron retirarse los dos fiscales que fueron porque informan ahora desde el ministerio público que fiscales que se hicieron presentes en la penitenciaría en este caso de Tacumbú se retiraron por falta de seguridad? no tengo conocimiento de falta de seguridad y adiós gracias porque tenemos suficiente personal policial en el lugar que está a ordenar la normalidad en el lugar hay suficiente personal ya sea como de prevención pero sin embargo hubo un par de intentos de amontinamiento con gente que resultó herida inclusive en ese proceso nos cuentan que incluso una visitante convulsionó tardaron en auxiliarla recibió un balín de goma esta mujer fuera de la penitenciaría de Tacumbú ¿cuál es realmente el reporte que tienen de lo que está sucediendo en este momento en la penitenciaría comisario? yo no tengo reporte de que afuera se haya producido ningún enfrentamiento con nadie solamente un grupo de personas que quieren saber que tienen dentro interno dentro de familia interno de Tacumbú bueno que están queriendo saber algún reporte de su familia no tengo conocimiento no tengo yo recientemente estaba en el lugar y no no tengo ningún reporte en cuanto a eso y mucho menos de que hubo enfrentamiento en la parte posterior de Tacumbú no tengo ningún conocimiento ¿cómo está la seguridad ahora de Tacumbú comisario respecto a lo que tiene que ver con la policía nacional? que vuelvo a repetir cualquier cantidad de personal policial ya sea de grupos tácticos dentro de la policía y también de prevención y seguridad por los alrededores cualquier cantidad de patrulleros oficiales superiores oficiales subalternes y oficiales se encuentran en el lugar bueno comisario gracias por atendernos muy amable el comisario Edgar Mesa algo está pasando más allá de lo que nos están informando formalmente porque ahora desde el ministerio público reportan que los fiscales que fueron a Tacumbú se retiraron por falta de seguridad o sea imagínate que la máxima penitenciaría de nuestro país tuvo hoy dos episodios de amotinamientos donde en uno de ellos dos reclusos resultaron heridos trasladados veíamos recién al hospital de trauma hay personas afuera que se están movilizando una de esas personas habría recibido un disparo de balín de goma familiar que está exigiendo saber cómo están sus familiares adentro y fiscales que dicen que no tienen seguridad además de lo que sucedió en San Pedro y además hay que decir a la gente toda la tarde estuvimos aquí desde Noticias Paraguay y el equipo de AM también recabando informaciones y todo el tiempo se negaba lo que pasaba en Tacumbú o sea varias veces hemos recibido informaciones oficiales que nos decían no pasa nada en Tacumbú fue un griterío no más fue el rotela líder que no recuerdo los nombres de los dos pero uno de ellos que protestó cuando le trasladaron al otro y allí hubo unos griteríos pero no pasó nada la gente se asustó justo había en ese momento familiares quédense tranquilos ahora nos confirma que hubo dos un intento y un amotinamiento es de versión oficial y que hay dos personas heridas en el hospital del trauma o sea qué pasó realmente con herida arma blanca encima de eso o sea hay arma blanca corriendo hay algo también en Tacumbú y otra cosa yo pondría también atención especial a en este momento la penitenciaría emboscada porque uno de los rotelas fue hasta emboscada y ahora nos dice el comisario y nos confirma que también va a ser trasladado en las próximas horas hasta la agrupación especializada ¿por qué? porque se le cambia de lugar los dos rotelas van entonces a la agrupación especializada y qué está pasando dentro de la penitenciaría de Tacumbú a esta hora me parece lo más relevante ahora una vez que tuvimos la confirmación de que ya está la cosa un poco más calmada en San Pedro me preocupa saber qué está aconteciendo ahora mismo en Tacumbú vamos a retornar hasta el departamento de San Pedro para ir redondeando el trabajo de Carlos Aquino también desde el lugar Carlos a esta hora de la noche 20 con 49 que es lo último que tenemos respecto a la información que se maneja con relación sobre todo a estos integrantes del clan Rotela a quienes eventualmente hayan sido trasladados ahora de la penitenciaría de San Pedro ya hay control y refuerzo de seguridad en la penitenciaría de San Pedro ¿cómo cerramos este reporte señor? sí señor hay refuerzo de efectivos policiales en la cárcel regional de San Pedro aparentemente o al menos lo que se se pudo ver desde afuera hay tranquilidad aparente tranquilidad dentro del penal mientras aquí en el hospital regional ya no hay ningún herido en este hecho ocurrido esta tarde los heridos ya fueron trasladados a los heridos graves en este caso hasta el hospital del trauma tipo 1730 salieron todos con destino a la capital del país Grupo Alcón también se encuentra con todo su equipo con su pelotón aquí en la cárcel regional ya hay control total y vamos a ver qué pasa mañana ya lo decía el director lo primero que se va a hacer seguramente es el traslado tanto de los internos pertenecientes al PSC como así también al clan Rotella el director de institutos penales Blas Martínez se encuentra en el penal vamos a intentar conversar con él en los próximos minutos también a ver qué determinación se toma con respecto a esto Santiago muy bien vamos a estar atentos a eso Carlos retornamos con vos en breve entonces en vivo desde ese lugar desde el departamento de San Pedro vamos a hacer ahora nosotros una pausa la primera de esta edición en la que fuimos de manera interrumpida porque definitivamente la información está en un punto álgido importante bueno estamos retornando en vivo en AM y mientras la pausa recibíamos información con relación a lo que aparentemente está sucediendo en la zona de la penitenciaría de Tacumbú el primer reporte que teníamos Enrique es que familiares de algunos reclusos llegaron hasta la penitenciaría para exigir que les den información con relación a los reclusos si todo está controlado adentro o qué está pasando pero después del amotinamiento que se dio en el departamento de San Pedro después de la riña que se dio con resultados de personas que fueron decapitadas que fueron calcinadas inclusive que es el tema que hoy nos convoca en Tacumbú se dieron dos amotinamientos en total según el comisario un intento y un amotinamiento después en la tarde nos dicen que ahora está pasando algo repito nosotros estamos en vivo haciendo AM son las 20 con 57 minutos nos dicen que ahora está pasando algo en Tacumbú inclusive hay televidentes que nos están escribiendo a través de las redes algunos lo hacen en forma anónima otros lo hacen públicamente contando que ahora algo pasa que incluso está viendo humo nos cuenta un bombero inclusive que hay un reporte de algo que ocurrió en Tacumbú o sea no es tampoco para absolutamente para alarmar nada pero si estamos requiriendo información respecto a qué ocurre en la penitenciaría ya confirman dos heridos lo que decía recién el comisario dicen que la seguridad está reforzada es lo que se tiene desde la policía nacional en la dirección de área metropolitana así que averiguaremos nosotros también desde acá por ahora información oficial no tenemos más allá de lo que ocurrió en la tarde en la penitenciaría de Tacumbú vamos a compartir las imágenes de hoy de lo que sucedía el día de hoy en el departamento de San Pedro que es un poco el episodio que nos lleva a todo esto que estamos hablando respecto a Tacumbú en particular un amotinamiento un amotinamiento que terminó en una riña de reclusos integrantes del primer comando capital del clan Rotella en total nueve personas que resultaron fallecidas y a partir de ahí Enrique episodios que ahora estamos reportando con relación a Tacumbú y dos amotinamientos que se dieron en total uno de ellos con el saldo de dos reclusos heridos hoy es un día complicado para las penitenciarías y vamos a compartir nuestro número de whatsapp para que también la gente pueda enviarnos sobre todo a aquellos que están haciendo denuncias con relación a lo que sucede en zona de Tacumbú que puedan aportarnos algún video alguna imagen de lo que esté sucediendo en este momento 0971-656-000 y también les vamos a compartir el número de whatsapp de Noticias Paraguay para que directamente nos envíen los videos si es que tienen algún reporte de lo que está sucediendo en ese lugar tampoco queremos generar un pánico ni una alarma entendemos que bueno habrá seguramente familiares que están viendo decirles que hasta ahora no tenemos reportes oficiales de el ahora solamente lo que nos dijo el comisario recién que ustedes ya escucharon los televidentes también repetimos para que quede bien claro que hubo dos amotinamientos un intento y un amotinamiento en Tacumbú como una réplica y todo esto se debió al traslado de los dos líderes rotela que están allí que son líderes del clan rotela es lo que tenemos hasta ahora uno de ellos fue a la agrupación especializada el otro ambos y ahí va a ir a la agrupación especializada después nos dicen que ahora y digamos hubo unos incidentes con familiares que requieren información y bueno por allí está la cosa tampoco dar información digamos que pueda generar cierta alarma pero estamos en eso estamos tratando a averiguar vamos a hacer nosotros la segunda pausa de esta edición de AM en breve estamos con más información bueno estamos de vuelta hoy teníamos otra agenda realmente queríamos compartir con ustedes lo que tiene que ver con la terna a la corte suprema de justicia teníamos al doctor José Cazañas Levy con nosotros que muy gentilmente se acercó para poder hablar de lo que tiene que ver con esta terna a la corte suprema de justicia y sobre todo las denuncias de irregularidades en el proceso por el camino aunque reconocía el propio doctor José Cazañas Levy que nadie puede discutir la capacidad de algunos de los que quedaron finalmente en esta terna también teníamos previsto hablar del caso a Ronnie Martí con el doctor Sergio Cocia que también se acercó muy amablemente para compartir con nosotros esta edición pero esto nos saca absolutamente de agenda así es y atento a lo que está ocurriendo ahora digamos ya informamos sobre lo que estaba pasando en San Pedro o lo que está ocurriendo ahora tenemos un móvil en vivo allí que está también en la zona de la penitenciaría en la zona del hospital pendiente es algo que yo estaba tratando de recordar bueno seguramente mañana ya en los espacios informativos vamos a hacer una recapitulación más grande o más profunda de las masacres históricas en nuestro país yo no recuerdo nueve muertos es demasiado un número demasiado grande y esto va a requerir de un análisis demasiado profundo de las autoridades encargadas de nuestra seguridad y también de la seguridad de los propios reclusos no está bien que haya este tipo de cosas tan preparadas estas emboscadas tan bien planificadas en una cárcel y que sea con un entre comillas éxito para los que perpetraron o los que atacaron que dejar nueve personas muertas es algo demasiado demasiado lamentable demasiado triste y describe todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad y del sistema penitenciario en sí que tiene que ser absolutamente revisado lo del PCC que es un problema gigantesco decíamos que la cantidad de muertes que hay en zona de frontera en Pedro Juan Caballero sigue aumentando increíblemente el número este mes de junio fue una barbaridad la cantidad de muertes que ya hubo por sicariatos muchos de estos adjudicados a este grupo criminal y también esto se replica en las cárceles en el lugar de origen de hecho de este grupo y aparece ahora esta historia del clan Rotela quiénes son los Rotela qué es el clan Rotela cuánta gente tiene adentro cuánta gente tiene fuera de las cárceles es también un riesgo ante la seguridad qué tan organizados están porque hay muchas versiones y muchos que están corriendo a partir de ahora va a ser un tema destacado en la semana y además de lo de San Pedro algo que es casi lógico que haya réplicas que haya venganzas entre estos grupos que tienen sus representantes en distintas cárceles esto que empezó en Tacumbú hace una semana segundo decían replicó con nueve muertos hasta ahora en San Pedro y pareciera que también se alborotó un poco la cosa hoy en Tacumbú dos amotinamientos confirmados en Tacumbú dos personas heridas una situación que nos dijeron controlada pero estamos averiguando qué está pasando ahora efectivamente estamos recibiendo reportes a través de las diversas líneas telefónicas que tenemos habilitadas de incluso guardia cárceles gente que está en el lugar que nos está aportando algunos datos 0981-446629 es nuestro número de whatsapp para que puedan comunicarse con nosotros en Noticias Paraguay y enviarnos sus denuncias o su información con relación a lo que está sucediendo en este momento en la penitenciaría nacional de Tacumbú así que vamos a ampliar esta información también con algunos de los responsables con alguna persona que pueda darnos información más precisa estamos detrás de gente de la fiscalía detrás de gente de la comisaría de la zona logramos hablar con el comisario Mesa quien es el que nos confirmaba de algún modo que efectivamente hubo un segundo episodio en el penal de Tacumbú un amotinamiento que se dio en el lugar donde dos personas resultaron heridas y nuestra compañera Clara nos contaba que en el hospital de trauma había llegado un recluso que terminó herido efectivamente en este amotinamiento que se dio en el penal de Tacumbú el segundo en ese mismo lugar en el transcurso de esta jornada además de lo que se dio en el departamento de San Pedro así es y por cierto también algo que para considerar en Tacumbú había iniciado esto en Tacumbú hay gente del PSC y también hay parece gente del clan Rotela más allá de que nos confirmaba el comisario como una noticia nueva haciendo un seguimiento a todo esto que los dos líderes del clan Rotela pasarán la noche en la agrupación especializada uno de ellos ya fue trasladado allí el otro había sido trasladado a Embuscada que nos habían comentado de hecho y eso fue lo que generó el primer intento de amotinamiento en el transcurso de la tarde bueno este va a ser nuevamente trasladado desde Embuscada hasta la agrupación y allí quedarán los dos pero que pasa con los demás que están dentro de hecho de la penitenciaría que pasa en la noche en San Pedro o sea va a ser de todas formas son horas difíciles horas tensas donde las fuerzas del orden tienen que estar absolutamente a la altura y además mucha confusión también contar los datos como corresponden con veracidad es lo más importante y digo esto porque ya en Tacumbú desde hace rato que estamos averiguando qué es lo que pasó allí qué estaba pasando y todo el tiempo hubo informaciones cruzadas inclusive entre voceros que son oficiales entre propias autoridades así que estamos también nosotros en eso tratando de recabar qué es lo que está ocurriendo en la zona de Tacumbú mientras todo el departamento prensa aquí atentos a lo que pasa en San Pedro y vamos a tomar contacto en breve con nuestro compañero Luis Carazale quien hoy hacía una especie de memoria de quiénes son los integrantes del clan Rotela de quiénes estamos hablando cuando hablamos del clan Rotela porque si hablamos del primer comando capital alguna idea tenemos evidentemente de este grupo criminal que sobre todo empezó a expandirse primeramente en Pedro Juan Caballero después de haber penetrado nuestro país pero que hoy tiene presencia inclusive en varios otros departamentos de nuestro país pero ¿por qué están enfrentados con el clan Rotela? ¿quiénes integran este clan Rotela? ¿quiénes fueron asesinados de este clan? ¿y por qué básicamente se da un enfrentamiento con el primer comando capital? y sobre todo ¿qué escenario abre a partir de ahora esto sabiendo que todavía hay integrantes del PCC y del primer comando capital en otras penitenciarías? Luis Carazale ¿cómo estás Luis? Luis, muy buenas noches Buenas noches ¿cómo están? Están viendo en imágenes a Armando Javier Rotela él es considerado el zar del crack uno de los líderes del denominado clan Rotela integrante y parte de lo que fue toda esta revuelta que se ha dado en el departamento en la cárcel regional del departamento de San Pedro y que aparentemente se está replicando aquí en la ciudad de Asunción y decía Santi hablabas de los antecedentes es muy importante tener en cuenta lo siguiente ya lo ocurrido hoy se había repetido en ocasiones anteriores incluso el clan Rotela en el 2008 había protagonizado una fuga de película por así decirlo en la penitenciaría de misiones donde a los tiros con armas de fuego han logrado lograron escapar en aquel entonces unos nueve integrantes del clan en total enfrentándose a olazos a por lo menos cuatro guardiacárceles cuando hablamos del clan Rotela si bien no nos suena mucho como uno de los más poderosos en el país debemos tener en cuenta que es una estructura muy fuerte dentro de la mafia es una estructura que se ha enfrentado directamente al primer comando capital que ha desafiado y recién el director de la penitenciaría de San Pedro te confirmaba que el video que circula no fue grabado en la penitenciaría de San Pedro pero hay que tener en cuenta lo siguiente Santi este mismo equipo que hoy se enfrentó al PCC y terminó con nueve muertos estuvo hasta hace días en el penal de Tacumbú donde estuvo a punto de explotar una verdadera bomba de tiempo exacto porque ya hay antecedentes en esa línea de lo que venías marcando también y sobre todo Luis que escenario puede abrirse a partir de ahora con esto porque si lo de San Pedro terminó replicando de alguna manera en Tacumbú donde se dieron dos amotinamientos y eso ya lo tenemos plenamente confirmado por parte del comisario Mesa y el segundo dejó dos heridos que ya fueron trasladados hasta el hospital de trauma estamos hablando de algo que podría explotar y estallar en diferentes cárceles donde empezaron a derivar a todos los integrantes o del clan Rotella o del primer comando capital o de diversos otros grupos criminales que hoy se están encontrando en penitenciarías que antes no eran de alta complejidad por llamarle de algún modo si vamos a partir en dos creo que nuestra referencia y atención principal siempre va hacia el penal de Tacumbú pero prestemosle un poco más de atención a la penitenciaría regional de San Pedro hoy la penitenciaría regional de San Pedro alberga a el clan Rotella aún algunos integrantes del clan Rotella a integrantes del primer comando capital a integrantes del EPP además de otros peligrosos y reconocidos presos que fueron derivados ahí precisamente para descomprimir esta situación que se había generado en el penal de Tacumbú y en otras en otros centros de reclusión porque la situación estaba subiendo de tono y se encontraban prácticamente todo en San Pedro o sea ahora mismo las autoridades lo que están haciendo es trasladar de un punto a otro una situación crítica que puede explotar aguardanos un segundo porque estamos en comunicación con un bombero de nombre Carlos Cabral quien está en la zona bueno estábamos con él vamos a insistir porque la información que básicamente en paralelo vamos tratando de confirmar es lo que tiene que ver con lo que pasa en Tacumbú Enrique porque nos reportaban que hubo humo que parece que hay algún incendio y que se estaban avisando entre los bomberos de esta situación ¿verdad? ahora nos dicen que en cierto modo se controló la cosa pero hay lugares obviamente que sabemos que no son accesibles ¿verdad? pero vamos a seguir averiguando y en un latito retomamos con el bombero Carlos Cabral está en línea con nosotros Carlos vos sos bombero ¿cómo estás? buenas noches te saluda Santiago ¿qué tal Santiago? ¿cómo estás? bien Carlos contanos por favor qué es lo que pasa vos estás en la zona de Tacumbú estoy con el móvil AR13 en frente a Tacumbú en frente a Tacumbú ¿y qué sucede ahí Carlos? y ahora mismo se logró controlar el incendio que está ahí adentro ya se logró controlar por personal de la tercera compañía quinta compañía y primera compañía ¿pero hubo un incendio de qué magnitud? ¿que se quemó algún colchón? hubo algún colchón colchones ¿en qué zona exactamente? no sabría decir Santiago ¿qué zona? esto está 100% controlado ya no hay fuego Tacumbú se descarta absolutamente que siga un incendio a esta hora pasa Santiago que los recursos se amostinan y queman colchones se apaga luego vuelven a prender y así pero ahora ya el 100% se logró controlar y fuera de Tacumbú en este momento todavía hay gente que se está manifestando o familiares que estaban en el lugar no entiendo fuera de Tacumbú habían reportado también Carlos que había personas que fueron hasta ahí para pedir ver a sus familiares y saber si con esto del amotinamiento ellos estaban bien vos estás me decís fuera de Tacumbú ¿ves que hay gente todavía? sí hay bastante Santiago hay bastante pero no se olvide decirles si son familiares bueno pero en el caso de los bomberos ustedes ya lograron controlar con tres compañías me decías el fuego de intensidad moderada que hubo en el lugar así vino Santiago en realidad estamos seis compañías seis compañías en total ¿vos de qué compañía sos Carlos? de la primera compañía y no hay personas que hayan sacado que resultaron heridas tengo la información que hay personas heridas pero todavía no salieron ¿hace cuánto más sucedió esto? aproximadamente una hora Santiago correcto correcto Carlos gracias por este reporte que es más que nada una confirmación un abrazo hasta luego le dejamos trabajar nos confirma entonces Enrique Luis también está en línea que hubo un amotinamiento que era lo que hablábamos hace rato con el comisario Mesa y que en medio de ese amotinamiento los reclusos quemaron colchones fue de mediana intensidad dice el bombero con el que hablábamos seis compañías actuaron pero ya lograron controlar y también con esto se confirma que no se dio toda la información en su momento porque hace una hora ya habíamos preguntado y repreguntado qué estaba pasando en Tacumbú y nos decían que no que es una situación controlada no hasta hace una hora había colchones que se quemaron hubo un incendio en Tacumbú que ahora sí ya es una situación controlada nos dice el bombero que está allí enfrente como parte de un segundo amotinamiento ya en Tacumbú sería el tercero a nivel general en las penitenciarias en nuestro país el primero que ocurrió bueno todo lo que ocurrió en San Pedro hubo un intento amotinamiento después como una réplica en Tacumbú cuando se empezó a dar un traslado después de lo ocurrido en San Pedro y a la tarde hubo otro donde ahí sí ya hubo quema de colchones hay dos personas heridas que fueron derivadas hasta el hospital del trauma por fin tenemos la película completa gracias a la confirmación que nos dio este bombero desde el lugar bueno Luis va a ser todavía en la línea de lo que estábamos hablando una jornada muy larga donde por supuesto vamos a estar en guardia con todos los equipos periodísticos de Noticias Paraguay y de Telefuturo pero van a ser días donde seguramente vamos a estar poniendo el foco en la situación penitenciaria con estos grupos criminales ¿no? definitivamente Santi un dato que nos traía Francisco Ortiz en un informe y que nos remitía a los primeros seis meses del año solo en la cárcel de Tacumbú se dieron veinte homicidios en los primeros seis meses del año en enfrentamientos de este tipo o sea hay que replantear y reformar en lo que hace a la seguridad penitenciaria porque es imposible controlar a grupos organizados mafias organizadas que están manejando la situación en los penales más importantes del país y que se siguen cobrando vidas siguen amotinándose y convirtiendo todo esto en una eventual bomba de tiempo que podría llegar a una situación realmente incontrolable Santiago es momento de replantear eso en cuanto hace a seguridad penitenciaria Luis un abrazo gracias por esta referencia con respecto a el clan Rotela sobre todo más allá de lo que ya conocíamos del primer comando capital y nuestros próximos servicios informativos por supuesto que van a ampliar en detalles cada una de estas informaciones un abrazo señor saludos hasta luego Luis Carazale conversando con nosotros tenemos que hacer todavía una pausa nosotros en esta edición de AAM cuando decimos situación controlada en Tacumbú nos estamos refiriendo al episodio de amotinamiento que se dio lo que no significa que la seguridad en Tacumbú esté garantizada así mismo y lo desea el bombero hay lugares donde no podemos acceder acá hubo una situación que generó quema de colchones y ellos están allí todavía como en guardia por si vuelve a ocurrir algo por esta situación tensa que se va a replicar imagino en varias cárceles de hecho de todo el país hacemos una pausa luego de nosotros vienen señales para dar continuidad a la franja periodística de noticias Paraguay ya venimos bueno que jornada esta que estamos cerrando de AAM decía hace rato Enrique teníamos otras cuestiones en agenda teníamos otros temas previstos para el día de hoy le pido mil disculpas al doctor José Cazañas Levy al doctor Sergio Cocia con quien es y vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con la terna para la Corte Suprema de Justicia donde finalmente a modo de información decimos quedaron ternados para la Corte Carolina Llanes sí el doctor Linneo Infran el doctor Linneo Infran y Alma Méndez así es son las tres personas que quedan ternadas para la Corte Suprema de Justicia y queríamos hablar sobre esto sobre todo de que tan transparente fue el proceso y de los tésicos técnicos que se dieron a conocer con cuestiones que uno dice pero que pertinente o no es esto para una prueba que pretende seleccionar a un ministro de corte así es y el replanteo sobre la figura luego del Consejo de la Magistratura y sobre este Consejo de la Magistratura sobre la representación que tiene sobre la falta de transparencia en algunos procesos que son nada más y nada menos que para determinar el futuro de la justicia en Paraguay uno de los actores centrales o una de las actores centrales que va a tener la justicia en Paraguay en caso de que sea una mujer y bueno lo poco transparente y escandaloso que fue este proceso sin que eso signifique que se pueda dudar sobre todo de algunos o alguna de las integrantes de esta terna respecto a su honorabilidad lo que sí me parece es que cualquiera que llegara a un proceso de esta forma creo que tiene un cierto manto de duda respecto a algo que podía ser perfectamente transparente y llegar de todos modos con criterios de idoneidad a seleccionar a varios de los que hoy integran esta terna totalmente totalmente porque se creó un sistema de puntos supuestamente para garantizar la transparencia finalmente se transmite todo por televisión y se apagan las cámaras en una de las sesiones ¿por qué? es lo que se pelea y después ¿para qué el sistema de puntos si no son los mejores puntuados a los que son al final seleccionados? tendría que ser casi un proceso automático ¿verdad? finalmente no ocurre eso y lo peor de todo es cuando hay rumores desde esferas políticas que hablan de ciertos nombres que al final son seleccionados es lo que más preocupa otra vez ¿cómo es que ya sabíamos que iban a estar esas personas allí? eso por un lado y por el otro lo que tiene que ver con Juan Arrón y Anuncio Martí iban a ser días claves porque se va a tener que definir primero si están bajo supervisión de las fuerzas de seguridad del Brasil tanto Juan Arrón Anuncio Martí como Víctor Colmán y segundo ¿cómo va a ser el proceso de extradición de ambos? y el proceso de apelación ¿qué respuesta va a tener? algo que ya empezó en teoría mañana recién van a ser notificados pero ya el viernes apelaron los tres y bueno después todo lo que quedará pareciera que cada vez estamos más cerca de verle a estas tres personas enfrentando un juicio oral que estaba a 48 horas de empezar cuando decidieron huir al Brasil y nos dice nos decía el doctor José Cazañas a quien repito agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación que él en este momento está analizando porque cree que es lo que le corresponde hacer pedir la nulidad de todo este proceso porque si no se cumplió con lo que dice el reglamento que había que cumplir hay una obligación moral de finalmente recurrir a la justicia para que se anule el proceso de lo que tiene que ver con la terna para la corte hay que ver qué figura jurídica se mete para tratar de lograr eso una batalla que va a continuar un escándalo que me parece que va a continuar durante toda la semana y hay que ver cómo termina esta historia así es con esto nosotros nos estamos yendo estamos recibiendo varios videos realmente de cuestiones que sucedieron en la penitenciaría de Tacumbú que ya las vamos a compartir más adelante con Patricia Vargas en señales que va a arrancar ahora pegado a AM ya por supuesto a través de NPI y de mi parte mañana a las 6 de la mañana hacemos junto a Fito Cabral teleamanecer usted está por la tarde señor así es a partir de las 4 de la tarde aquí en vivo a través de Noticias Paraguay bueno a todos gracias por acompañarnos quedan ustedes con Pati Vargas Quirós para dar continuidad a la programación de Noticias Paraguay con señales y todo lo que está sucediendo frente a Tacumbú y en la penitenciaría de San Pedro buenas noches gracias por acompañarnos